Ahora yo miro al lado y dime capaz, oye, que orica, eso es pesado Eres muy pesado con lo que tú has pasado, presumente un dinero que encima te has dejado Estás apagado, eso ya lo hemos notado, pero tranquilito que te hemos ayudado Algo no ha tirado, luego se lo han marcado, pero a la hora de la verdad son cagaos No han insultado, mi madre nombrado, sin haberle tocado y me han denunciado Me paran siempre los mozos caminando por el barrio Me dicen que eres peligroso por cantar en escenario Te digo que pochos no son, que me pagues a diario Si en un concierto yo pasturo el triple de tu salario No son todos pero varios, activos hospitales No son todos pero varios Los que tiran y nos doy tales Son todos pero varios, activos hospitales No son todos pero varios No son todos pero varios, activos hospitales